Dicen que entraron en el sexto con una barreta, dicen ellos, no sé si es para tapar cuando me robaron a mí o qué carajo están haciendo, porque nunca se sabe qué planes tienen, porque como tienen 75 edificios, y ya hace tiempo que viene, hay todo un complot armado muy bien armado, se avisan todos los porteros, son del mismo gremio, si voy para un lado, si voy para el otro, la policía también. Bueno, como con esto, con los kioscos, que estos kioscos son todos de Goicochea, y que Du pase 10 años que está acá, bueno, lo mismo con los consorcios, todo como si fuera todo, viste, una unidad de varias personas que se complotan, es todo muy raro, es todo muy raro. Bueno, te cierran 20 locales y te abren uno que se llame burra, viste, como el de acá la vuelve, lo viste, todo dentro del marco de la misma corrupción. Y las partes que se hacen las débiles, que dicen que buscan a un abogado, después terminan siendo defendidas por los mismos a los cuales ellas mismas le querían hacer la cama, a las partes que las terminan defendiendo. Son increíbles, el único que se termina comiendo una cama soy yo. Es muy gracioso el tema. Y aparte lo disfrutan, lo festejan mutuamente, es increíble. No, 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 no.